El Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido una sesión didáctica sobre prevención de insuficiencia venosa en el embarazo. Al mismo han acudido 90 matronas interesadas en adquirir conocimientos sobre esta cuestión. Durante la sesión se ha hablado de prevención y en concreto sobre la terapia compresiva, mostrando cómo funciona. Es posible que se sepan la existencia de la enfermedad, pero no cuál es su evolución y cómo prevenirla. Y sobre todo que la terapia compresiva está infrautilizada y es una terapia muy sencilla, muy fácil de aplicar y que da muy buen resultado. No es perjudicial para el feto. Mediante material didáctico las matronas han repasado los factores que pueden provocar las varices, como el aumento de peso o una postura mantenida, como estar sentados o de pie durante mucho tiempo seguido. Para las asistentes se trata de una forma de actualizar conocimientos para dar respuesta a las cuestiones que plantean las propias pacientes. Ellas normalmente vienen y muchas veces en la exploración es cuando les vemos las varices. Ellas quizá no son las que nos suelen decir, yo tengo varices, si nos lo vemos, entonces a partir de ahí tenemos que poner las medidas de prevención. Las mujeres van a recibir nuestro trato y nuestra formación, entonces es importante que sepamos dónde estamos trabajando. Les dones ya demanden a la comare, más que al chinecolec. Desde el propio Colegio de Enfermería se ha recordado la importancia de la formación y se ha valorado muy positivamente la respuesta de las matronas asistentes. Es importante estar actualizada siempre al día a día porque es una profesión dinámica, la nuestra es una profesión dinámica y tenemos que estar en función de las demandas y las necesidades que tiene la sociedad. La sesión se ha realizado además con la colaboración de una empresa privada que ha suministrado parte de los materiales didácticos necesarios. Gracias por ver el video.